¡Hola, Eddie! David, ¿sabías que me he criado en reformatorios? No, Nicole me contó que habías... Oh, sí, Bridgewater, Spa for Rikers, en todos. ¿Y sabes cómo son sus paredes? No, muy frágiles. Por eso me trasladaron tantas veces. Golpeaba la pared y se rompía. Me llevaron de un sitio a otro, hasta que se cansaron de levantar paredes y me abrieron la puerta. Pero aprendí cosas importantes, Gary. Siempre hay paredes, suelen ser húmedas y carnosas y se interponen en mi camino. Pero son imbéciles, gente idiota que solo sirve para cargársela. Gary. ¿Listos? Listos. Gracias por todo. Sé que ha sido duro para vosotros y vuestras familias. Hoy no es más que otra presentación. Yo empezaré y tú seguirás, Steve. Duro con esos tipos. ¿Te ha dado entradas para el partido? Solo cuatro. Él se ha quedado el resto. Lo sabía. Santo Dios. A joder, Steve. Ahora ya he jodido a tus dos tesoros. ¿Qué pone? Eddie. Dame las llaves de tu coche y, por favor, acompáñate a Harvey. Ah, Steve, tenemos... ¡Por favor! Bien. ¿Laura? ¿Nicole? ¿Vamos. Que alguien lo coja? Joder. Hola, Margo. Soy el señor Walker. Nicole está ahí. ¿Sabes tú dónde vive David? David. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.